En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que va a pedir a los responsables de la compra de papel que cancele el contrato con su compadre Miguel Rincón, con la intención de que no se preste a malas interpretaciones ese contrato obtenido. Ayer me preguntaron sobre un contrato de compra de papel de una empresa que se dedica a producir papel que es de Miguel Rincón, que en efecto es mi compadre, y hoy aparece en el mismo periódico de que gana la licitación su empresa para vender el papel al gobierno, el papel para los libros de texto. Entonces, quiero dar a conocer aquí a los mexicanos, a todos, que voy a pedir a la instancia correspondiente al gobierno que se busque la forma legal de que se cancele ese contrato, esa compra. Y le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda la circunstancia. Nosotros no sólo somos honestos, queremos que se sepa, que no quede ninguna duda, de nuestra integridad, es ser y parecer. Alcantó que este fin de semana hará una gira por Veracruz y Tabasco, y por supuesto visitará Minatitlán, en donde dijo, dará a conocer acciones en tema de seguridad. Me va a acompañar el Gabinete de Seguridad y se va a presentar un plan para proteger a la población en el marco del funcionamiento de la Guardia Nacional. Con respecto a los cuestionamientos de Santa Lucía y por qué anunció la construcción el día de ayer, el mandatario afirmó lo siguiente. Vamos a decir, ¿y dónde está la declaratoria de impacto ambiental? ¿Por qué no se respeta la ley? Entonces, por eso se decidió hacer la presentación del proyecto el lunes y, como lo mencionó el general Ingeniero Vallejo, la construcción comienza en junio, una vez que tengamos todos los requisitos. Les adelanto, les doy una mala noticia a nuestros adversarios, ya se hizo la consulta con los ciudadanos de la zona y aceptaron la construcción. Defendió el proyecto y dijo que es viable en todos sentidos y una decisión inteligente de su gobierno. Bien planeado, bien concebido, racional, eficaz, austero. Es la opción, la alternativa al proyecto corrupto que querían llevar a cabo. Finalmente, con respecto a la crisis migratoria que se vive en el país, señaló que son solamente migrantes extranjeros y que no hay mexicanos. Aclaro para que todos tengamos en cuenta que la mayor parte de los que buscan ir a trabajar a Estados Unidos son centroamericanos y de otras nacionalidades, no son en su mayoría mexicanos. El Economista Televisión